O sea, ¿podemos ir la siguiente que salga? No, ya no, ya no, ya no, güey, ya no. ¿Qué dice Pule que la consigue? Bueno, muy solito, si quieren, no hay pedo. Mira, mira, ya lo voy a reír a barca. No, ya voy bien, me está corriendo. ¡Chúpamela, mira! ¡Oh, culo, no! Mi rey, no me jodas. Ok, ahora ocupamos dos, güey, no mames. Ok.